¡Suscríbete! Dime, dime, si tú no me quieres para morirme de pena, yo me voy por mi vereda, si me voy a suicidar. Dime, dime, si tú no me quieres para morirme de pena, yo me voy por mi vereda, si me voy a suicidar. ¡Bienvenida! ¡La tienes que pagar! ¡La tienes que pagar! ¡Aisha, Julio! Simplemente, Aisha, bienvenida sábado en la noche, la primera vez en este estudio, vaya que has tardado en visitarnos. Así es. Y hay una buena razón para que estés acá, ese tema del cual nos dabas una brevoca, una reinterpretación de la canción que otro hora popularizara Natusha, y ahora te toca a ti cantarla y presentársela a nuevas generaciones. ¿Cómo estás? ¿Qué se siente? Bueno, ante nada, gracias, me encanta estar con ustedes. Como dices, es verdad, es la primera vez, así que estamos estrenando aquí con ustedes. De alguna manera, como dices, la responsabilidad de haber cantado este tema de Natusha, que ya había sido popularizado en los 90, y que para mí obviamente fue un reto traerlo al 2017. Quizás la gente lo conocía más con un sonido más melódico y más merengue, y nosotros lo trajimos en el género urbano tropical. Este, era un reto, cada vez que asumimos un reto sabemos que, bueno, por un lado la gente, chévere porque los que ya lo conocían lo bailan y lo disfrutan, y los más chiquiticos, que quizás eran el público que viene siguiéndome, pues también tienen la oportunidad de alguna manera de disfrutarlo, y bueno, y aparentemente les ha gustado mucho. Yo cuando me puse a ver tu video empezó a viajar mi imaginación, empezaron a viajar mis recuerdos, porque cuando estaba justamente en cuarto año de bachillerato, me acuerdo que fui a unos 15 años en los que precisamente estaba Natusha, y todos íbamos justamente por esa canción, y fue la mejor fiesta de mi vida. Yo decía, no puedo creer que Natusha está ahí al alito mío, así que es una canción muy querida por todos nosotros. Tenemos entendido que filmaste el audiovisual en Buenos Aires, en lugares emblemáticos como Puerto Madera. Sí, 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 qué divertido. Lo vi allí porque justamente seleccionaste esa ciudad, y no a lo mejor en Caracas, donde hubiese sido más económico. Bueno, no te creas, no te creas, hay varias cosas. Yo había tenido dos discos anteriores, que eran más en el género balada pop, que es donde yo comencé componiendo, y había grabado esos dos discos en Buenos Aires, en el estudio del maestro Alejandro Lerner, y estando en Buenos Aires había conocido mucha gente, entre ellos hago link con esta gente de Salvate Vos, que son los directores, que son dos muchachos que me parecieron muy creativos, y yo conocí a la hermana, y una de las cosas que me gustó mucho es que ellos me dijeron, oye, cuando se enteraron que yo estaba cantando ahora más urbano, oye Isha, eso sería para nosotros un reto, porque sabes que los argentinos somos más pop-roll, y viste que nosotros, y bueno, y ustedes nunca filmaron o grabaron un audiovisual en el género urbano. Bueno, no, y sería para nosotros un reto y tal, y fue tan bonita la que vivimos, porque no, somos todo gente joven, obviamente la preproducción se hizo aquí, parte del equipo que después también estuvo en la colorización, etc., sí estuvo en Venezuela, nosotros siempre tratamos de hacer coproducciones y de alguna manera traer a Venezuela cosas que podemos aportar de gente talentosa de otros países, y también que ellos nos conozcan, y bueno, como dices, grabamos en Puerto Madero, en el Puente de la Mujer, fue espectacular, porque, fíjate que nosotros cantamos esta canción y como dices tú, la escuchamos, y quizás hasta nuestros chamos la repiten más fácil, pero en Buenos Aires pasó lo mismo, que los chamitas pasaban por el Puente de la Mujer y escuchaban el Dime Dime, y se paraban y lo cantaban y lo bailaban, entonces ella hacía los pasitos. ¿Y qué tal? Ay, no, no, de verdad que fue una experiencia increíble, Argentina es muy, muy noble. Esta es la presentación de tu tercera placa discográfica, digamos el primer promocional de ese disco que estás preparando, tengo entendido que el que sigue es de tu autoría, es una canción inédita, es algo completamente nuevo, pero ¿por qué lanzarte con un cover, con una canción que ya gozó de gran popularidad? ¿No te dan miedo las comparaciones? Que quizás alguien diga, oye, me gustaba más la de Natusha, o me gusta más ahora, pero ¿eso no genera algo de temor? Está bien lo que me preguntas, fíjate, yo nunca, nunca, y es una característica de mi personalidad, y se lo agradezco a Dios, nunca me ha frenado el miedo del resultado. Creo que soy una artista que ha estado siempre muy tranquila en el proceso, cuando específicamente fue una idea de Alberto, que es mi pareja y es mi manager, y me propone hacer esta canción porque él es muy afinado en el concepto y él tenía claro que en mi voz esta canción iba a ser una entrada para que la gente conociera a Aisha, después de que clase de amor urbano, que medio coqueteó con el género, que me conocieran en un género donde sentía que mi voz era más melódica. Como no en ningún momento fui pensando, no hicimos un cover, porque ¿sabes la diferencia entre cover y versión? Es que el cover canto exactamente lo que canta Natusha y en la versión pongo mi punto de vista sobre la canción incluso en mi interpretación. Por ejemplo, ahorita entramos haciendo unos acordes de la estrofa y cantamos un poquito el coro y la hicimos versionada, ¿ok? La hicimos como puede pasar en un fogón a guitarra y voz acá entre amigas o tomándonos un café o quizás en la casa, que es un poco la idea incluso de estar aquí con ustedes. En el caso de la versión que se grabó, se le adjuntó al tema sin perder la autoría de Félix Madrigal ni desvirtuarle su obra, se metió una parte urbana que la agrega Blackie, que es el productor musical de esta canción, y entonces la canción empezó a ser distinta dentro de lo que la gente conocía. La comparación, yo admiro mucho a todos nuestros artistas, me encanta y respeto, y me encanta que haya gente que diga, no, no, yo me quedo con la de Natusha porque de eso se trata, de que seamos abiertos a, como dices tú, estoy cantando algo que ya se cantó y estoy abierta. O sea, también me gusta que exista gente que diga, oye, qué chévere, oye, qué bueno que nos las resaltaste sin desvirtuarla. Y lo más importante, Rocío, creo que de todo es que nosotros siempre en lo que hagamos artísticamente podamos poner nuestra esencia y que tratemos, sobre todo entre nosotros los artistas, de saber que cada uno tiene su espacio, que cada uno tiene su lugar y que de alguna manera creo que de eso se trata también el convivir entre los venezolanos, ¿no? Sería creo que un mensaje importante en este momento. Y con humildad. Entonces, bueno, bienvenidos a los que les gustó más la versión de Natusha y bienvenidos también a los que les gustó de Natusha. Claro, claro, por eso abogamos desde esta tribuna por la libertad, ¿no? Que todo el mundo se exprese libremente sobre su opinión en este caso y sobre tantas otras, ¿no? Te quería preguntar sobre la importancia de, justamente, tu actual pareja y manager Alberto Caguán en este proceso, no solamente en esta canción, sino en esta nueva etapa de la carrera musical de Aisha. Para quienes no lo conocen, pues él ha sido manager de otros artistas, por lo menos de Jani Caguán en algún momento. También fue cantante, como en los 80 o en los 90, tenía un tema que se llamaba Drácula, lo recuerdo. O que tenía una estrofita. Pero nosotros éramos más chiquitas. Sí, nosotros éramos más chiquitas. Bueno, a lo mejor yo no tanto, ¿no? Pero quería saber, justamente, la trascendencia de él en esta etapa y que hasta lo colocaste al final del video. Sí, ah, viste. Ah, lo vi, lo vi hasta el final. Meli, yo creo que en la vida uno llegan las cosas cuando uno está preparado para recibirlas. Sin duda hay un antes y un después. Así como cuando me preguntan, ¿después de qué clase de amor o antes hay una diferencia? Sí, sin duda. Después de que aparece Alberto, por supuesto, hay un renacer en muchas cosas. Primero, porque nosotros tenemos el mismo lenguaje. Yo siento que nosotros estamos buscando lo mismo, que aunque no lo creas, va más allá de todo esto de, como dicen algunos mis maestros, más allá de la foto de Facebook. Yo creo que nosotros la esencia de lo que nos conecta y de lo que, lo más importante es de lo que él logró percibir de mi voz. Es algo que hizo que en mí hubiese una transformación. No solo a nivel de pareja o a nivel espiritual, que creo que los dos estábamos en la sintonía y estábamos buscando lo mismo y por eso se da el encuentro. Pero además a nivel artístico es impresionante porque ese cambio que ocurre en mí, yo necesitaba que alguien lo, o sea, llegó en el momento justo para yo poder escuchar y tener la humildad, porque no es fácil después de que tú grabas dos placas y tienes componiendo muchos años, que alguien te diga, mira, si yo hubiese recibido estos dos discos en mi casa, yo nunca hubiese firmado este producto. ¡Ay, Dios mío! ¡Esa es la verdad! ¡No, no, no! Y es cuando... No, y es de verdad. Y sabes que a mí me da mucho orgullo decirlo, porque eso que pasó permitió, fue mi camino, fue mi recorrido y es muy valioso para mí. Pero es verdad que yo estaba cantando lo que no tenía que ver con mi voz y yo doy clases y eso se los enseño a mis alumnos. Entonces, a veces enseñamos y no somos capaces de nosotros aprender la propia lección y la vida inmediatamente te dice, epa, te voy a poner frente al espejo. Y creo que Alberto fue un espejo. Y es cuando me escucha cantar así, así, cuando dice, ah, aquí está pasando algo, cuando tú conectas con el público y yo creo que realmente, te digo honestamente, mi verdadera esencia está sobre la tarima. Lo que pasa con Aisha, o lo que yo tengo que decirle a la gente, tiene que ver con lo que pasa cuando el público está frente a mí, más que cuando escuchan de repente una grabación. Entonces, hay un antes y un después sin duda. Me estoy preparando y me estoy formando para este momento, porque venía... estaba nadando en unas aguas muy cómodas antes. Y ahora, evidentemente, implica un reto, implica formación. Y sí, definitivamente es un crecimiento en los dos sentidos. Tenemos que despedirnos. Por favor, bueno, un saludo final para todos nuestros televidentes, para tu pueblo de Venezuela, porque sabemos que actualmente, bueno, se está viviendo un ratico aquí, un ratito fuera, y queremos escuchar otro tema. ¡Ay, Dios mío! ¿Se puede? Acapella si quieres, con la guitarra o sin la guitarra, como tú quieras. Bueno, vamos a hacer acapella, pero me van a matar, porque te voy a hacer un pedacito del que viene y no se puede, pero yo lo voy a hacer porque estoy inaugurando en este programa. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Gracias, mi gente de Venezuela. Las buenas oportunidades vienen siempre disfrazadas de circunstancias difíciles. Tenemos el mejor momento en nuestras manos, sepamos usarlo. Ese es el único mensaje que puedo dar. Y dice así, Cuando menos te esperaba, llegaste, te adueñaste de mi vida y juraste que algún día volverías. Luego me dijiste, niña, lo siento, todo fue una percusión del momento. No creo en tanta tontería. Y me juraste no creer en el amor, pero dejaste aquí latiendo el corazón. Y es algo ilógico, no tiene explicación, pero sigue latiendo fuerte el corazón. Te quiero. ¡Ay, qué linda! ¡Dedicable, ¿eh? ¡Dedicable! Y ya con nosotros aquí en Sao de la Noche. Vamos a una pequeña pausa comercial y al regreso todavía nos queda mucho más. El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar.